Nuestro grupo ha investigado sobre el Estrecho de Magallanes, que fue una de las paradas de la primera vuelta al mundo. Investigamos acerca de la comida y la cultura, que no tuvo mucha influencia hispánica, pero sin embargo en la música los instrumentos como la guitarra y el guitarrón son muy similares a los de España. Y uno de los bailes que nos llamó mucho la atención es el baile tradicional de allí, que es la cueca.